El significado detrás de las grandes marcas de maquillaje ¿Qué esconderán? Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella Y hoy como pudiste ver tanto en la miniatura como en el título de este video Hoy vamos a ver cuáles son los significados que tienen cada una de estas marcas Mi canal básicamente es de maquillaje Pero por qué no incorporar diferentes tipos de ramas Pero que tengan que ver con la belleza Así que esto me llamó muchísimo la atención Porque a veces no sabemos qué es lo que significan en realidad las famosas marcas de maquillaje Y muchas de ellas les van a sorprender Así que vamos a comenzar El proceso de seleccionar el nombre de una marca de maquillajes Puede ser muy evidente O puede ser fácil, rápido y sencillo Como poner el nombre y el apellido de una persona O simplemente conceptos que definan la personalidad de ella Pero también existen cuyos nombres quedamos como que ¡Oh! En realidad, ¿cuál será su significado? Pero estamos tan acostumbradas a nombrarlas Hablar sobre ellas en tutoriales de maquillaje En reseñas Que nos acostumbramos y ni nos preocupamos En realidad, ¿qué es lo que significa esa marca? Pero ¿no te da curiosidad saber en realidad ¿Qué es lo que significará el nombre de las grandes marcas de maquillaje? Vamos con la primera Y esta creo que va a ser la más fácil de todas Y es la marca Rimmel Sí, así como lo escucharon Rimmel Muchos pensarán que está asociado a la máscara de pestaña Que utilizamos normalmente Porque también le llamamos Rimmel Pero en realidad su significado es Que le pusieron el nombre de Rimmel Porque su dueña, Eugenia Rimmel Se llama de esa forma Y esta marca fue la primera en crear el Rimmel Que en este caso sería la máscara De allí muchas otras empezaron a copiarla Pero el nombre original de esta marca Es de su primer producto Que inventó Y fue el Rimmel Bastante interesante, ¿no creen? Otra de las marcas es una de las más vendidas en la actualidad Y es MAC MAC Cosmetic Es muy fácil encontrar sus productos En muchísimos lugares Por todo el mundo Pero lo que no saben es que al principio Esta marca solamente vendía productos Para maquilladores profesionales Su venta solamente era para esas personas Que maquillaban a celebridades O que tenían por lo menos un título Certificándolos como Makeup Artist Cosmetic De allí viene el nombre de MAC Makeup Artist Cosmetic Unieron las primeras palabras De esas tres frases Y de allí sale su nombre MAC Lancome Su fundador se llama Guillaume de Ornano Pero la idea del nombre de Lancome Es su esposa Elizabeth de Ornano Que básicamente se inspiró En el bosque de Lancosme Que está en la región De Brenas, Francia De allí viene el nombre de Lancome Y su musa de inspiración Para crear el logotipo de esta marca Fueron las rosas de ese bosque Bastante interesante crear un logotipo De un bosque, no creen Pero para que vean que la imaginación Y la creatividad está en cualquier parte Solamente tienes que creer en ella La marca NYX ¿Ustedes de qué pensarán que sale la marca NYX? ¿De dónde tomaron esa inspiración Para colocarle ese nombre? En realidad esta marca No esconde ningún significado No significa New York xilófono Ni nada por el estilo Ellos solamente se basaron En el nombre de una diosa griega Que es la diosa de la noche Que se llamaba NYX N-Y-X Y lo que significa es Nació del caos Eso significa las siglas De la marca de NYX Cosmetics La marca L'Oreal Me llamó mucho la atención Su nombre Ya que a medida que fueron avanzando Fueron cambiando aquí L'Oreal L'Oreal es una marca muy reconocida Al igual que las demás Por todo el mundo Pero su significado Me llama mucho la atención Fue creada por el químico Eugène Pero esta marca originalmente Se llamaba Sociedad Francesa De tintes de cabellos Inofensivos Imagínense todo ese nombre Para un producto de belleza O una marca mejor dicho De belleza Cuando sus productos Empezaron a agarrar popularidad Decidió ponerle un nombre Mucho más comercial Y simple La combinación fue creada De unas palabras químicas Como lo es OR Que es oro Y Aurele Que básicamente Ellas dos unidas Formaban Oreal Nombre con el cual Bautizó su famoso Tinte de cabello Con el tiempo La marca añadió La letra L Que en el idioma francés Se utiliza Para designar El o la Y de allí viene La creación De L'Oreal Ustedes que dicen Un poco inusual ¿Verdad? Creo que fueron muchos cambios Para poder llegar A esta palabra L'Oreal Pero que hoy en día Eso sí Es una de las marcas Más famosas Ya que no solamente L'Oreal Viene por sí solas Sino que debajo De ellas Hay muchísimas más Ya después Eso se explicará En un próximo video Pero sí chicas Muchas de las marcas Que estamos utilizando Están debajo De L'Oreal Como por ejemplo Sería Garnier La marca Opie Muchos de ustedes Evidentemente Utilizarán estos productos Y es que son Esmaltes para uñas Pero muchísimo Antes de ser una marca Reconocida Por vender esmaltes Esta empresa Se dedicaba A vender productos De ortodoncia Así que sus siglas En realidad Significan Odontorium Products In Size Increíble Pero cierto La marca Clarins Su fundador Se llama Jackess Él eligió Este nombre Porque se inspiró En un personaje Donde él Lo interpretó Y se llamaba Clarins Él dice Que este personaje Le dio tanta Pero tanta Suerte Que decidió También Incorporarlo Como parte De su nombre Así que Anteriormente Se llamaba Jackess Cortin Pero ahora Tiene el guión En Cortin Y se llama Clarins Y por eso Decidió Agregarle también Este nombre A su marca Creo que si Le ha dado Muchísima Muchísima Suerte Este nombre Ustedes Que opinan Hasta aquí Voy a dejar Este video Pero si quieren Una segunda parte Déjenmelo saber En los comentarios Y dándole likes Yo la verdad Quedé bastante Sorprendida Con muchos De los significados De esta marca Pero que en realidad Es bastante interesante Porque así Podemos saber O determinar En qué se basan Estos productos Cualquier otro tipo De contenido Distinto Que quisieran ver O agregar A este canal No olviden De escribírmelo También Abajito En los comentarios Que con muchísimo gusto Se los estaré Realizando Y por cierto Este maquillaje Seguramente Ya estará En el canal Así que por aquí Arribita O abajito En la cajita De información Les voy a dejar El link Para que pasen Y lo vean Recuerden Que toda la semana Estoy subiendo Tres videos A las 4 de la tarde Hora del centro Los martes Miércoles Y viernes Así que no se lo pierdan Porque están buenísimos Y si aún no se han suscrito Les invito A que lo hagan En el botoncito rojo Que dice Suscríbete También me pueden seguir Por mis redes sociales Como lo serían Facebook Instagram Donde ahí también Se sube contenido Exclusivo Para esas dos Redes sociales Les envío Un besote Grandote En cualquier parte Del mundo Que se encuentren Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao